Bien, aquí tenemos el diagrama de un capacímetro casero Como ven, consta de muy pocos elementos Aquí tenemos la bombilla, el apagador, el capacitor y la clavija de alimentación Este capacímetro casero tiene la ventaja de que puedes probar el estado de la bombilla Desconectando el capacitor de las puntas de prueba Entonces activando y desactivando el apagador Puedes probar el estado de la bombilla Ya que al activar el apagador la bombilla encenderá Al desactivarlo la bombilla se apagará Si quieres probar el estado del capacitor Conectas el capacitor a las puntas de prueba Y al activar y desactivar el apagador La bombilla debe de mantenerse encendida con la misma intensidad En dado caso que el capacitor estuviese dañado Al activar y desactivar el apagador La bombilla encenderá pero con poca intensidad O de plano Al desactivar el apagador La bombilla ni siquiera encenderá Se apagará Continúo con la demostración del modo de uso de un capacímetro casero Primero que nada hay que checar el estado de la bombilla Esto se hace teniendo desconectados los caimanes Solo con el apagador comprobaremos el estado de la bombilla Muy bien Conectamos Y activamos el apagador Como vemos la bombilla se encuentra en buen estado Podemos seguir Con el procedimiento Lo siguiente es Ya desconectando el capacímetro Podemos proceder A conectar Los caimanes A un capacitor Que queramos Conocer su estado Ya que hemos conectado Con el capacímetro desenchufado Ahora si podemos Proceder A enchufarlo Como vemos Alumbrado Ahora si activamos Y desactivamos el apagador Debe de mantenerse la luz Bien Se mantiene Quiere decir que ese capacitor Este en buen estado Desconectamos Y Activamos otra vez El apagador Para que el capacitor Se cortocircuita Y se descargue solo Bien Por seguridad Vamos a volver a Cortocircuitar Para descargarlo Bien Ahora ya podemos Quitar Los caimanes Y ahora procedemos A Comprobar el estado De este otro capacitor Que yo ya lo chequeé Antes Y estoy Ya vi que no sirve Pero para que vean Que funciona Con un capacitor Que no sirve Que sucede Ahora Igual Le coloque Los caimanes A los bornes Del capacitor Con el capacímetro Desconectado Previamente Yo ya había Siempre que se Vaya a checar Un capacitor Hay que checar Que este descargado Este ya lo había descargado Previamente Igual Y ahora si Podemos conectar El capacímetro A la alimentación eléctrica No prende el foco Ahora probamos Con el apagador Prende Y apaga Esto no debería suceder Eso quiere decir Que este capacitor Está abierto Ya no No esté en buen estado Si estuviera en buen estado Debería de prender Y aunque activáramos Y desactiváramos El apagador El foco no debería apagarse Desenchufamos Y volvemos a activar El El apagador Y desactivar Porque aunque ya No retiene casi carga Pues puede darnos un susto Ya que Comprobamos que Este capacitor Está descargado Aunque retenga Muy poca carga Pues puede dar un susto Y así es como se Comprueba el estado De un capacitor Y se usa Un capacímetro casero Gracias Bien amigos Y hasta aquí El video de hoy Espero que les haya sido De mucha utilidad Próximamente Vendré con otro Nuevo video En la descripción De este video Pueden obtener La dirección Del blog Ahí vendrá Información acerca De este proyecto Y de muchos más Que estaré subiendo Pásensela bonito Con todos sus seres Queridos Esta navidad Y nos vemos En la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.